Todos estoy haciendo chiles en nogada con unos chiles que me regalaron pero cambié todos los ingredientes estoy usando la la flor la harina perdón de coco el picadillo aquí este es el picadillo es el picadillo cambié la receta es para aquí están los chiles ya pero como salieron así porque para las que tienen aquí están los chiles porque tiene aceite está quemándose esa es la harina de coco entonces no aguanta mucho pero se pueden hacer los chiles rellenos ah aquí está los voy a rellenar ahorita ya les saque las las semillas ahora venga voy a rellenarlo lo llenas con la cuchara o como puedas tengo las manos limpias le metes todo el picadillo que lleva pechuga pechuga de pollo pero es acuerdense que es para dieta porque no puedo comer nada de no puedo comer nada de que tengan todo de gluten free entonces ok rellenamos el chile hasta el fondo hasta el fondo hasta la puntita todo 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 tiene pollo tiene pasitas que más le puse manzana le puse pimiento morrón rojo para que le de debe llevar jitomate pero yo no puedo por la dieta entonces aquí estoy haciendo un cambio ya nada más la diferencia fue cambiar la harina por harina de coco y ahorita le vamos vamos a quedar bien bien rellenito que está con el picadillo que lo tienes a un lado es de pollo entonces ah también le puse pera pasitas lo que puedo comer no puedo comer otra cosa la nuez no la almendra tampoco se la pude poner pero no me voy a quedar con el antojo de los chiles ya está bien rellenito ya vieron y saque que ahora ya nada más lo paso por huevo por la yema de huevo que aquí está que es este ya es lo último estoy haciendo el último ya se de era esponjoso sale como espumita lo tienes que hacer pero pero ahorita como no no los estoy haciendo al estilo de sino estoy haciendo al estilo de dieta aquí rapidín ya está ahora ahora sí lo voy a pasar por el coco voy a la la harina de coco se la voy a espolvorear esta la de dieta un poquito que se pegue nada más porque acuérdense que esta harina no va a pegar muy bien por lo mismo de que es coco se te va a quemar poquito pero miren listo ya quedó y ya listo para el aceite caliente otra vez pero voy a limpiar el sartén y eso es todo ya les enseñe los chiles ahí están nada más los chiles este está quemándose le enfoca los chiles y listos para comer estos son de dieta hasta luego chao